wasa amigos de youtube o otra plataforma donde vean este vídeo xd 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 hoy les vine a platicar sobre una nueva sección para el canal xd abriré un preguntas y respuestas sé que esto no servirá de nada porque casi nadie me comenta sólo unos dos o tres personas xd veamos cuántos me preguntan me pueden preguntar en todos los vídeos que suba esto lo hago para no dejar tan abandonado el canal bueno es todo lo que les quería decir que tengan un bonito día y nos vemos en otro vídeo hasta pronto amigos